Hola que tal amigos del show, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en esto que se llama Papá Rayó y que es parte de productora 69, que por cierto debo decirles, fíjense, hoy estamos a 6 de mayo, pues resulta que mañana 7 de mayo ya se nos quita el castigo que nos pusieron por culpa de la cacariza, esa gerionda, porca, flaca, ñanga, horrible, horripilante, bueno pues mañana ya se acaba así que bueno, probablemente mañana ya estemos también en vivo en productora o el viernes, no sé, pero yo les aviso, no se me preocupen, por lo pronto seguimos aquí muy felices, muy contentos, con mucha información y por supuesto acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el de Filip, ¿cómo está mi Filip? Ah, pues con sonrisa de oreja a oreja, mi Jorge, bien contento, ahora soy Felipe y con tenis, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros aquí en el canal de Papá Rayó, bienvenidos, estamos a mitad de semanita, a gusto y pasándola súper bien de verdad, deseamos que tengan una excelente tarde y si es en compañía de nosotros, pues nosotros mucho más felices todavía, bienvenidos y pues arrancamos esto que es en shock Exactamente, dice el hijo del Filip, yo muy triste porque mi padre mal mira las pijamadas Ah, sí, se hace bien, verdad, y Nora resulta No, mi Jorge, ¿cómo crees? Ni las mal miro, ni me, ni, 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 no, al contrario, pues imagínate que tú, tú te puedes imaginar, mi Jorge, en el canal donde se te da el chance y la, y la oportunidad de repente un día mal mirar el trabajo, no, 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 para nada pero pues de repente también hay circunstancias No, hay circunstancias que de repentito se complican un poquito, ya te lo había comentado pero pues bueno, ya será para la próxima y también por eso les ofrezco una disculpa, pero pues aquí ya estamos listísimos, mi Jorge Oye, como estuvo muy chistoso el en vivo anoche y entonces empezamos a hablar de posiciones sexuales, ¿no? porque hay alguien que quería oír posiciones Obviamente la productora dijo sus posiciones pues de los sesentas, ¿no? que ya ni se usan, pero bueno ¿Y sabes cuál dijo la productora? Dime tú, desde el nombre que es ya bien viejo Chivito al precipicio, dice No, bueno, esa productora, y eso porque se acordó No, y eso que es finísima persona, ¿eh? Chivito al precipicio, ya muy, muy profesional ¿Y qué crees que dijeron, Filip? ¿Qué dijeron? Dice que tú no podrías hacer el chivito al precipicio ¿Por qué? Que tú serías perquito al precipicio Bueno, pero pues mira, algo a nada Y dijeron que ibas a ponerte así ahí donde estaba el, este, tu tinajo el azotea, el que salió el otro día que se veía más que tú El rotoplaz El rotoplaz Pero a quién se le ocurre sacar ahí el rotoplaz al lado, Filip Yo pensé que era como tu sillón Dije, pues se va a aplastar ahorita y hasta que lo veo ahí rotoplaz dije, y ahora esas jaladas que son Pues estaba el azotea, a millones de modos de que lo quitara para hacer el... No, fría, eres tú Pues vamos a empezar a platicar porque hay mucho que contar y justamente mira, ahorita que te dije Botifona, Filip pues te tengo buenas noticias Que todo es posible Ah, buenas noticias Todo es posible en esta vida Ay, deja voltear esto Espérame Este... Porque resulta, miren que reapareció Adel ¿La viste? Se convirtió en Adel Oh, sí Sí, 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 inmediatamente Es por lo de su cumpleaños, ¿no? Algo así Pues ahora Dios ¿Por qué? Pero ahí vino de madre ardiendo otra vez Que canta tan bonito Adel Pero ve, 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 Filip ¿Cómo estaba? Mira Mira Se ve hasta el totota Grandotota Y el otro ya se ve bien chiquita Mira Pero imagínate Pero imagínate O sea, con esa voz Ya ves que canta impresionante La mujer, ¿no? Y luego ahora Que va a poder hacer Otro tipo de show Supongo yo No Pero ve, hasta las piernas Las tiene flaquitas No se le ve nada colgado Digo, no sé si se cirugió Ya te bajó No, pero aparte de todo La cinturita y todo el rollo Cinturita Mira, se ve jovencita Se ve este Pues rejuvenecida Completamente Adel Qué bueno por ella, ¿eh? Sí, sí, sí Digo, hasta gordita se veía bonita Porque es una mujer muy bonita Pero ahorita Mira, sí se debe de sentir espectacular Pero aparte O sea, ¿cómo se convierte de repente Uno en otra persona, no, mi George? Pues sí O sea, ¿por qué ve? Como tú vos Yo te conocí siendo una Flaxita muy bonita Qué buena carne Fíjense nada más Ustedes saben lo que son Las reptilianas, ¿no? Bueno, los reptilianos Que se supone Que son extraterrestres, ¿no? Con cuerpo y cara de humanos Pero que abajo de ellos Que son unos reptiles Ya ves que lo han dicho muchos Son lagartijas Pero además de todo, mi George Se dice que ya hay ¿Cómo le llaman esto? Cuando son híbridos, ¿no? O sea, ya hay una raza Que son mitad reptilianos Y son mitad humanos Entonces, existen todavía La parte, o se dice Que existen la parte En donde son puros En donde son reptilianos Al cien por ciento Con cola y lengua de reptil Y todo el rollo Pero pues que se ponen Estos disfraces De seres humanos Que se convierten De repente, ¿no? Como que de repente Les falla Como que Como que O en la mirada En la mirada Ya ves que de repente Fotografiaron así Muy de cerquita Algunos personajes, ¿no? Como a Barack Obama O algunos otros Y ya ves que La pupila Lejos de ser redondita Se les ve alargada Como de reptil Como una raya Ah, como una raya Exacto Entonces, pues Se dice que hay híbridos Que hay de los dos Fíjate Ay, pues, ¿qué creen? Que gracias a uno De nuestros seguidores Que me escribió Descubrimos a una Este, reptiliana Tú, actriz Pues, a ti será La mexicana De las de antes No creas que de la No, ni en el condo No es Ella es por tantas cirugías Y botox Que se ha hecho Que ya quedó como Reptiliana Pero no, ya no No, y Miren Ustedes se acordarán Que por ahí del año Noventa y cuatro Noventa y cinco Este, hace ya que eso Veinticinco años, ¿no? Hace ya muchos años Se hizo la telenovela De Agujetas Con las curvas peligrosas Las curvas peligrosas Las que estaban como tubos Pero eran tres Ándale, sí, sí, sí Ajá Bueno, salió Las curvas peligrosas Salía Angélica María Alberto Vázquez Enrique Guzmán ¿Quién más salía? Oye, salía Flavio César ¿Te acuerdas? Flavio César Alejandro Ibarra Alejandro Ibarra ¿Quién más salía? Oye, era un elencazo Déjame ver quién más salía No, no, no era Bueno, estaba Angélica María Alberto Vázquez Flavio César Ah, Natalia Esperón Guapísima ¿Qué se hizo Natalia Esperón? Pues no ves que se casó Con un ejecutivo de Televisa No recuerdo ahora el nombre Quién de ellos Pero creo que ya se divorció Tiene dos hijos Ay, pues sí Con los ejecutivos Nunca duras, Filip Ay, yo lo sé Todas las que se casan Con ejecutivos Nunca duran, eh Pues obvio Pero qué bonita Bueno, yo creo que a la fecha Sí me hicieron Buapísima Natalia Esperón Muy bonita Muy bonita Empezó a hacer su Fue sus primeras participacioncitas Ahí casi como extra De Luis Roberto Guzmán Yo me acuerdo haberlo conocido Creo que en esa En esa En esa Telenovela Que debía haber salido Ahí en la bola Y este Y todavía en Macha Tú Pero cómo cambian las cosas Bueno Pues resulta que en esa misma Telenovela de agujetas De color de rosa Aparecía Miren María Teresa Rivas ¿Se acuerdan de ella? María Sí Pero Sí, sí ¿Se acuerdan de la gente? Que salió siempre de mala Ajá Yo pensé que era española Me daba el tipo siempre Como de una De una mujer española Había otra señora Que se apellidaba Rivas ¿Quién era? Esta ¿Qué yo hacía Era española? No El otro ¿Quién? Otra Ay, cómo se llama Que ella sí era española Que era bien buena Para las películas Ay, me hacía llorar ¿Rivas? Esta Ay, no me acuerdo Ahorita a ver si nos dice alguien Bueno Dice Este Bueno Ahí está, ¿no? María Teresa Rivas ¿Ya se acordaron quién es? Bueno Sí, 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 claro Pues resulta Que en esa telenovela Tuvo una escena María Teresa Rivas En la que este O sea, se enojaba por algo Y como era la maldada de la historia Se enojó por algo muy feo ¿No? Ay, que creen que no tengo aquí la foto Creo, Filip Ay Que entonces era Doña María Teresa Rivas La mala De la historia ¿No? Ajá De la telenovela Que le quedaba muy bien Sin duda Pues hicieron una escena En donde ella se enojaba No sé con quién Y decía Pues te vas a acordar de mí Ya sabes, ¿no? En mala Pues no que resulta Que le hacen un close-up A María Teresa Rivas Y entonces Así se ve la imagen Mira De María Teresa Rivas En agujetas de color de rosa Véanle los ojos Miren Ahorita les voy a enseñar ya La foto de los puros ojos Ahí no se ve que le está dando Un reflejo de lámparas, Filip ¿Ya le viste? Sí, sí, sí Sí Mira Aquí están los puros ojos Digamos que es normal, ¿no? Mira Las rayas esas, Filip Ajá Ay, tú, Doña María Teresa ¿Qué crees? Ay, ahí sí se ve Ahí sí ¿Para qué veas? Pues ahí ya son los puros ojos Mira Qué rayo total Y en la otra foto Que les enseñé antes Donde está ella Normal Se le ve el reflejo de la luz Pero el reflejo normal Miren Ajá Que se ven unas bolas Mira Unos círculos, pues Mira Ahí están los círculos normales Que te dan en los ojos Con la luz ¿Ya viste? Sí, caray Bueno, tiene ya rasgos fuertes, ¿no? Ah, sí Siempre fue una mujer muy, muy fuerte Pero ya cuando le pones atención Sí, la mirada sí se la tiene extraña Miren Miren, otra vez les voy a enseñar ¿Será cierto? ¿Qué pasaría con...? ¿De qué murió Doña María Teresa? ¿A tú? Yo no me acuerdo Ah, dicen Dicen que es la iluminación del set Pero no, no Ay, no ¿Y dónde están los...? Mira Tendría que tener Los círculos de la luz Que le da Que le da la lámpara En los dos ojos Como en la otra foto Que les enseñé Y aquí, mira Del lado izquierdo Casi no tiene reflejo Más que la raya Se ve una línea Y del otro ojo Se ve un cuadrito Y la línea esa rara Ay, no Dios quiera que no Ay, ya se ve Pero, pero Imagina Oye, ¿y qué pasará Cuando gente como ellos mueren? ¿Cómo les acomodarán la cola Para meterlos al cajón, tú? Ay, no Pues se mueren como uno, Filip El problema es que Cuando estás ya Ya te van a enterrar Te empiezas, yo creo Que a estirar Así, y te sale la cola Y te sale la lengua Imagínate Pero tú ya estás abajo ¿Ya qué? No Ay, imagínate Ya tú en mi velorio En que yo empiece Con un tronadero De la cola Que ya me estás Ya toda muerta Y la cola Para allá y para acá Ahora, ¿todos sabrán Que son reptilianos? Yo creo que hay gente Que ni lo sabe, Filip ¿Será? Yo tendré el ojo blanco Pero no lo tengo Con una raya Ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias Por haber estado aquí Conectados Fuimos más de ocho mil El día de hoy Muchas gracias Ya nos vamos, Filip Gracias mi George Gracias, gracias Y a todos ustedes También por habernos Acompañado En este miércolesito Rico y a gusto Esto fue En Shock Y de verdad Gracias por estar aquí Muchas gracias Nos esperamos mañana A las dos de la tarde Ya saben En esto que se llama Papo Rayo Y ya les digo Si ya podemos mañana Hacer en vivo También en productora Lo haríamos en los dos canales Hasta el viernes Depende Este que me responda YouTube ¿Sale? Pero les mando Muchos besitos Cuídense mucho Muchas gracias Y esto fue En Shock Gracias Bye bye Gracias